Y ahora, quien quiera que se deje el prime Quien quiera que se deje el prime o que se deje un nivel 1, Joan, son 4 euros, ¿no? Y 4 euros para suministrar la llegada de Lionel a Andrés Messi, ¿no? Así entre todos lo hacemos posible La 1-10, la 1-10, vaya mitos Ander, buenos días Buenos días, Gerard No sé yo si hacer una promo de Flores para San Valentín leyendo la nota con Quiero Dejarlo es positivo, ¿eh? Qué burro que es No lo veo claro, ¿eh? Oye, pero ¿qué vas de náufrago? Mucha barba, Kiko Torroya, ¿eh? Sí, tengo que hacer chapa y pintura Por favor, ¿eh? Por favor, un poquito, ¿eh, Joan? Un poquito, porque si no... ¿Sabes qué pasa? Que me come la vida Vale Eso pasa Lástimas, un poco de llástima siempre va bien Un poquito de llástima siempre va bien Y pinta, no sabemos si ha ido a la pelu o no Porque es una vez por mes, aún no, ¿eh? No, no, una vez cada tres meses ¡Hostia, es verdad, cada tres meses, hijo! Sí, sí, sí ¡Hostia santa, sí, sí, sí! Hasta Semana Santa no toca ¡Mardadio! ¡Mardadio, señor! Bueno, pues... Voy a seguir viendo la evolución de mi cuero caballudo Bien, 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 bien Alex Pinta y Ander Cotorrea Así que ya los tenemos aquí A nuestra pareja estrella de los martes Que esta semana los hemos pasado los viernes Porque el martes estamos volando de México para Barcelona Lástimas, no, ¿eh? Free chat, no, ¿eh? No seáis lástimas Que de momento el recreo se ha cerrado Ahora cuando acabe la tertulia A lo mejor os doy 10 minutos más de recreo Pero ahora no En mi colegio sonaba una bocina igual que la que has puesto ¿Ah, sí? Para el final del recreo Sí, 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 sí Correcto, correcto Bueno, a ver, no tan... No tan de situación de emergencia del mundo se acaba Pero más o menos, sí Bien, 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 bien Calma, Cunde ¿Sabéis qué pasa? Que si no ponemos a suscriptores Hay tonto mensaje que no os puedo leer Entonces es por eso, Joan No es por otra cosa Venga, venga Haz la recogida de cable Haz la recogida de cable ¿Este quién es? ¿Fabricio? Ah, no, que es Edulgastón Hostia, es que llevamos unas horas que se está... ¡Ojo, Catareta! Llevamos unas horas que se está recogiendo bastante cable Entonces, estas situaciones me excitan Y no quiere decir nada Porque puede ser que de aquí a un mes Esto vuelva a girar Y entonces la gente me vendrá a buscar No, tú dijiste que no iba a renovar Messi No, no Nosotros estamos diciendo que en el mes de enero Lionel no está No está para renovar A partir de aquí veremos qué pasa Sobre esto ya La gente se tiene que meter una cosa en la cabeza Que lo que se dice en enero Puede cambiar en otro momento Pero yo estoy de acuerdo Y la información que tienes tú Es una información que ahora mismo Es más que verídica Pero que eso no quiere decir Que luego hay otros condicionantes Que hagan hacer girar la tortilla Y que el mes se acabe quedando Pero esto la gente se lo tiene que meter en la cabeza Lo digo por aquello de No, tú dijiste que Messi no renovaría No, nosotros Dijiste que en enero La situación es esta Que ahora mismo Messi no tiene la intención De renovar con el PSG Eso no quiere decir Que en los próximos meses Por lo que sea, cambia la situación Esto la gente se lo tiene que meter en la cabeza La gente tiene ganas Esto fue enero Esto fue enero Estamos en febrero ¿Ha renovado Leo Messi, Cotorro? ¿Tú has visto un comunicado ya o no? Yo no Igual por ahí está escondido No, ahora ya fuera bromas Yo creo que en este tipo de cosas Hay mucho de que se vive De querer consumir el mensaje rápido Quiero decir Tú das una información Sea A, B, C o Z Y hay mucha gente Que la replica Solo en la parte que le interesa O la parte que ellos quieren entender O directamente el que le interesa Ganar repercusión Entonces por ahí ya empiezas a contaminar el mensaje Y se puede dar Pues un poco lo que has dicho tú Yo no dije que Messi fuera a firmar por el Barça Yo dije que existía la posibilidad O que se estaba valorando Que en caso de que no renueve con el PSG Sea una vía más Pues esto es un poco Como vas a una tertulia y dices Yo que sé Es que este jugador Tuvo un momento en el que Le vi que no corrió Unos minutos en los que estuvo algo más desenchufado Y ya alguno te coge y te dice Pero es que dijiste que Menganito Se tocó las narices No, no, perdona Es un poco que a veces la gente entiende Lo que quiere entender O lo que le lleva a conseguir mayor repercusión Claro, la gente le agrada al mar de Al mar de Sí, sí, al lío Allí donde hay lío Donde hay lío Hay lío en río Hay lío en río Y río suena Agua lleva Porque Pinta ¿Bernardo Silva ha renovado con el Manchester? Por ejemplo No, no ¿Ha renovado ya o no? Por ejemplo No, no, no Y yo creo que renueve Vale, vale, vale Y que en el momento que alguien vaya con una oferta Que el City considere interesante Saldrá del City Que encima tienes el caso de Joan Cancelo Un poco para hacer la comparación ¿No? Joan Cancelo se quiere ir El Bayern llega con una oferta Que el City entiende que se ajusta Al valor que ellos entienden que tiene el futbolista Para dentro Otro tema Otro tema Evidentemente es Que el Barça Ahora mismo Sigue así Y sigue Preso de sus besos Y sigo preso de mis miedos Y sigo sin poder salir del interior Que cantaba David Bisbal Pero 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 No puede hacer nada Pero hay una serie de cromos Y de carpetas abiertas Que Calma Cundé Llegar el tema De Bernardo Silva Probablemente No se cierra en verano Por un tema económico Totalmente Tema de fair play Pero es por un tema económico Totalmente Si fuera por un tema deportivo Y si el Barça tuviera El dinero que le pide el City Yo estoy convencido Que era mismo Bernardo Silva Estaría jugando en el Barça Totalmente Y yo separaría dos cosas En este tema Que está Primero Lo que ha explicado Gerard Que todo el mundo sabe Que es que el Barça está Como está económicamente Y que tiene que hacer un trabajo ¿No? Para poder tener Digamos Estar más desahogado En ese sentido Pero es que luego Tú tienes otra parte Que es la parte deportiva En la que tú tienes que planificar Diferentes escenarios Es decir Una buena dirección deportiva Yo que Más o menos Pues alguna relación Con gente que se dedica A eso en el mundo del fútbol Tengo Tiene que estar preparado Para diferentes escenarios Es como el equipo Que está peleando Por la salvación ¿Cómo plantea la siguiente temporada? Pues tiene un planning Por si se mantiene Y tiene un planning Por si acaba bajando Pues esto es un poco igual Tener un planning Para cuando estoy Un poco con las manos atadas O tener otro Para cuando ya La situación sea más Más bollante De ahí A que se lleve a cabo Uno u otro Bueno Tú puedes informar ¿No? Que eso es un planning Que se está teniendo en cuenta O que se está elaborando Eso no quiere decir Que sea el que se va a ejecutar Porque dependes De la otra parte Son cosas que van De la mano ¿No? Yo lo único Que sabemos 3 de febrero A las 12 y 55 Es que Lío No ha renovado Y Lío Tiene escenarios Encima de la mesa Para ver Qué pasaría Porque tú Pinta Ya te lo habré preguntado Más de una vez ¿Tú estás para que la música Vuelva a sonar En este caso En Monjuicos? Que vuelva Que vuelva A mí simplemente Me genera una duda La vuelta de Messi Que es A efectos de vestuario ¿Cómo podría afectar La vuelta de Messi Al vestuario del Barça? Simplemente es lo único Que pongo en duda O que me genera A pesar de eso Me preguntas ¿Quieres que Messi Vuelva? Te diría sí Pero simplemente Con ese interrogante Con ese condicionante De cómo afectaría Al vestuario Una vuelta de Messi A nivel deportivo Vamos No tengo ninguna duda Es cierto que condiciona Mucho el juego del Barça Pero yo sigo pensando Que Leo Messi Al nivel al que está Leo Messi Al nivel al que hemos visto A Messi en el Mundial Que yo lo decía Aquí alguna vez Digo Es que yo le recuerdo A ver un momento Le he visto cosas Un momento Perdona un momento Perdona un momento Managing Barça Managing Barça Estoy hasta el rabo Por no decir Hasta la polla de ustedes ¿De acuerdo? Una puta cuenta de Twitter Que me tiene hasta los cojones ya ¿Vale? El Barça dice Que está preparado Para la vuelta de Messi Incluidas las camisetas Y las entradas ¿Qué cojones estáis diciendo? Yo he dicho esto Yo he dicho Que el Barça Tiene un estudio hecho Del impacto económico Que tendría Una vuelta de Messi Con las camisetas Y con las entradas Que eso provocaría Es que después La gente me insulta Por las redes Por culpa de cuentas Como estas Y es que siempre Es más o menos el mismo Y lo entiendo Porque no entiende El español Pero yo no tengo Ninguna culpa De que no entienda español O se preparan O a esta cuenta La tenemos que denunciar Y que los tumben Porque solo desinforman Y solo provocan Que después la gente Me vaya a buscar mierda Es que lo hacen siempre Y no lo hacen con No, lo hacen con todos Lo hacen con todos Y estoy fin a las cuyones Es terrible esta cuenta de Twitter Es lo que acabamos de hablar Un poco hace Cinco minutos Pero también Es que es por volver A lo mismo Imagínate Gerard Que tú has dicho eso Que el Barça Bueno, no Voy a ser más exacto Tú has dicho Que el Barça Tiene un estudio hecho De cómo afectaría ¿No? Sí Vale, perfecto Pues eso es normal Entra dentro de la planificación De un fichaje Que evidentemente Algunos con lo que lo haces más Y otros menos Quiero decirte Si vas a fichar Un lateral izquierdo suplente Pues sí Haces el estudio Pero tampoco Va a ser lo mismo Que si haces de un fichaje estrella O de un fichaje tan importante Como pueda ser Messi Entonces pues Yo entiendo que son cosas Que se les da normalidad Es que a veces Yo que sé Dices eso Y parece que sea algo Totalmente excepcional En el mundo del fútbol O tal Como por ejemplo Cuando sacan Real Madrid y Barcelona Siguen a este jugador Que la está petando en el Mundial Claro que lo siguen Y lo siguen ellos Y todos los grandes de Europa Porque a día de hoy Funciona así el scouting Es que son cosas Que yo creo que están ahí Y que la gente Interpreta como extraordinaria Ha sido normal Ahora he visto Que encima pone Lo del Barça Está preparado Preparado en mayúsculas Que quede claro Que el Barça Está preparado para Yo decía antes El tema de Messi Yo en este Mundial Le he visto cosas Me ha recordado Al mejor Messi del Barça Que es lo que realmente Me ha fascinado Porque esto es lo que había bajado Entre comillas Su rendimiento Pero me pareció El Mundial de Messi Brutal Y sobre todo esto Viendo Me recordaba Movimientos Ese Ese plus de calidad Ese arranque Cosas del Messi Y del Barça Y yo evidentemente Al margen de lo que he dicho De cómo podría encajar En el vestuario A nivel deportivo Yo no tengo ninguna duda De que Leo Messi Le daría una vitalidad Y le daría a aumentar El nivel de ataque del Barça Messi Lewandowski Ansu Creo que te queda una delantera Vamos De maravilla Pero Ander a lo mejor Desde fuera Desde fuera Y desde un punto de vista Menos culé ¿Cómo lo ve? De decir Futbolísticamente Ese encaje Porque a mí me genera Un poco de dudas Lo has dicho tú A mí me falta quizás Esa parte de información De cómo se tomaría Un poco la afición Del Barça En la vuelta de Messi Porque no tengo Entorno culé Básicamente Había un Bilbao Bueno un Baracaldo Para ser exactos Entonces esa parte Se me queda Sabiendo que no tengo Esa parte de la información A mí me genera dudas Primero Por la parte de Cómo va el Barcelona Es como si tú lo dejas Con una pareja Y acabas volviendo Al de poco Cuando se supone Que ibas a superarlo ya Porque había que seguir Hacia adelante No digo que sea Un paso atrás Que no se me entienda mal Pero digo un poco Esa gestión emocional Cómo se va a llevar a cabo Me falta información No tengo entorno culé Y luego futbolísticamente hablando Bueno yo creo Que es un jugador Que puede Interrarse bien en el plan Pero claro Todo tiene que ir Siempre supeditado A cómo consigo Que el equipo Sea equilibrado Teniendo en cuenta Que hay un jugador Que tiene que liberarse Mucho de esfuerzos defensivos Cuando me toque a mí Pues estar en fase defensiva Entonces ese quizás Es el mayor problema Que le puedo ver Porque luego Es un poco lo que has explicado Tú antes Gerard Si llegan a un rol Muy concreto Con un contrato Muy concreto Es decir Todo muy controlado Pues bueno Pues es un jugador Que no te sobra Porque el pie que tiene Te puede resolver Partidos Ahora Yo creo que nos estaríamos Equivocando Si lo que hacemos Es esperar Que un Messi Que vuelve al Barça En 2023 O 2024 Es un futbolista Que se va a parecer Algo al que se fue Al que estaba antes Al que marcaba 40 goles Por temporada Daba 20 asistencias Porque aquí Y discrepo con Alex Me parece un poco tramposo Hacer la comparación Con el Mundial Porque el Mundial Es un escenario Hiper concreto A nivel futbolístico Y sobre todo A nivel emocional Era su copa del mundo Era donde tenía Que hacerlo sí o sí Por lo tanto Ese trance competitivo No creo que vuelva Y eso es algo Muy a tener en cuenta Pero yo creo que Si tú pones en la balanza Cosas Repito, insisto Faltándome la parte Del entorno culé Que no tengo Yo creo que salen Más pros que contras Sin ser tampoco Un fichaje Que te vaya a ganar Una Champions Yo creo que hay un objetivo Que es un poco El de deshacer Lo que pasó Probablemente Si Messi hubiera tenido La despedida Que hubiera tenido Y se hubiera marchado De mutuo acuerdo Si en algún Hipotético momento En el futuro Volviera Sería distinto Yo creo que hay Un tema de nostalgia Y esto Yo creo que le pasa A la aficionada del Barça A los directivos Y probablemente También a Xavi Y a partir de ello Sí que creo que Si en el caso De que Messi Volviera al Barça El rol tendría Que ser distinto Yo no creo que Se le tenga que dar El rol de El equipo gira Alrededor de ti Que es lo que ha pasado Durante los últimos años Que el equipo ha girado Alrededor del Messi Yo creo que lo que ha conseguido Xavi Es hacer un equipo Y un equipo en mayúsculas Y tenemos el ejemplo De la jugada De la que todo el mundo Habla el otro día En el Villamarín En el minuto 85 Ese córner en contra Que bajan Prácticamente Los 8 o 9 goles Del Barça A defender Y eso Creo que es la idea Del Barça de Xavi O una de las ideas Del Barça de Xavi Entonces yo lo que creo Que tiene que hacerlo Messi En caso de que venga Es Messi unirse al proyecto No que el equipo Según a Leo Messi Yo creo que Messi Tiene que ser parte De este proyecto Pero no fiarlo todo A él Yo creo que sí que sería Un error Sería un error Decirle Oye Otra vez todo Gira alrededor de Leo Messi Yo creo que es Messi El que se tendría que adaptar A lo que hay aquí Es la situación que tengo Y yo ya diría Que sería una operación Que creo Que le exigiría algo Al aficionado del Barça Ahora me explico Porque primero Si tú desde el club Lo dejas claro De lo que dice Alex Es que me parece clave El oye Que tú vienes a ser O que Leo viene a ser Uno más O sea No va a ser Nuestro jugador referencia Porque yo entiendo Que esos tienen que ser Proyectos más jóvenes Como Pedri Como Gaby Pero si viene a ser Uno más del barco Perfecto Y ahí el aficionado del Barça Va a tener que hacer El esfuerzo El ejercicio De cuando a mí Determinados sectores O determinados medios Me cuenten Que cómo es posible Que el Barça ficha a Messi Y Messi no vaya a ser La figura Buque insignia y tal Que sabes que va a pasar esto ¿No? Lo típico de Pero cómo no va a ser Messi El que decida a partidos Cuando todo eso ocurra Tener tú la suficiente Tranquilidad Calma y criterio Para ese tipo de opiniones Desviarlas Y prestar atención A otro tipo de opiniones Que quizás van Más enfocada A lo que es la realidad De Leo Messi En el año 2023-24 Creo yo Totalmente Hay gente en el chat Hay gente en el chat Como Íñigo Que dice Y no estaríamos hablando De una posible vuelta De Leo Messi Si él hubiera salido Con todos los honores Y hubiera salido A lo grande Del Barça Eso también Estamos de acuerdo Y estamos Lo subrayamos Y después Cuando tú hablabas Del vestuario Pinta ¿Quién queda De ese vestuario? ¿Quién queda? Ter Stegen Roberto Busi Jordi Alba Alba Busquets Y Jordi Alba Sean los dos únicos Que ahora mismo estén Pero yo creo que sí Que es importante Eber y Frenkie También estaban Vale Pero sí que estoy Estoy de acuerdo Con Pinta Pero yo te entiendo Gerard ¿Por dónde vas? No voy deep Creo que lo que decimos Es jugadores Que estaban con él Al inicio del ciclo ganador Correcto No del último tramo Y peces gordos Peces gordos Gente que mandaban A aquel vestuario Que tenía Que tenía un respeto Importante O sea el caso de Busquets Gente que ha sido Muy importante En ese vestuario Y ahora mismo Están Busquets Y Jordi Alba Probablemente De aquella grupeta Con poder Dentro del vestuario Del Barça Entonces yo creo Que es fundamental eso Y luego lo que decíamos Que Messi Asimile el nuevo rol Que va a tener aquí Que eso también Es No sé si Lo aceptaría o no Y el nivel De cachondismo De los Gabis De los Pedris Del propio Robert Lewandowski Que le ha dicho Más de una vez Que le encantaría Jugar con Leo Messi Tú imagínate Leo Messi metiendo balones Para que Robert Lewandowski Te los acabe de rematar Que hay una serie De ingredientes Pues que Hacen que La cosa Se pueda calentar más Y a mí la tranquilidad Que me da Es que el míster El míster Ya ha dicho que Hostia A ver No lo ha dicho públicamente O alguna vez Sí que creo que Lo ha dicho públicamente De que De que le hubiera gustado Tener a Messi Y entrenarlo Yo creo que incluso Alguna vez Públicamente También lo ha dicho Hostia ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que donde Sí puede escoger El ejemplo de Argentina En el Mundial Es a la hora de Un poco lo que decíamos antes El cómo construir Un equipo equilibrado Teniendo a Messi en él Porque Argentina En el Mundial No, yo no recuerdo Que fuera un equipo Que se rompiera mucho Al que le cogeran En muchísimas transiciones Desordenado Era un equipo Que más o menos Se mantenía organizado Y estaba Messi Entonces por ahí Ya tienes quizás Una manera De digamos Encajarlo en el equipo Y luego Que con este nuevo esquema O estructura De cuatro centrocampistas Es que claro Como siempre tengo a alguien Que me acaba estirando Y se agrandan Esos espacios Entre las líneas Si el que recibe el balón Ahí es Messi Pues eso El pie izquierdo que tiene Ahí ya te puede empezar A conseguir cosas El tema es ¿Cómo consigues De nuevo Insisto Llevarlo al que el Barça Se mantenga equilibrado Porque el Barça Todavía tiene trabajo Que hacer en ese aspecto Y luego En ritmos Champions ¿Cómo lo hago? Porque el Barça En ritmos Champions Le está costando Porque digamos Que esta situación Que en Liga sería un por uno En Champions sería un por tres ¿No? De grave Entonces si consigues Todo eso Encontrar una solución Digamos No te voy a decir Que funcione Porque entonces Aquí sería muy sencillo Pero que encuentres algo Que te pueda llevar A que las cosas Empiecen a ir bien Pues quizás por ahí Ya puedas empezar A encajar a Leo Messi En este Barça En el chat No os flipéis No tenemos pasta No hay fair play Es que esto es una realidad Y eso está claro Pero Si hay una mínima posibilidad ¿Ustedes creen Que el Barça No va a mover Cielo Tierra Mar y aire Para que esto sea posible? Y la salida De algún jugador Bueno No voy aquí Tampoco quiero empezar A decir nombres Pero yo creo que Algún jugador De los importantes Podría salir también En este Me cabe Como dice ya Siempre y cuando Se ponga a tiro Y exista esa opción De sentarse a hablar Con Leo Messi Habría que ver Cómo se gestiona eso Por tema de amortizaciones Que es lo que te libera El espacio Porque si tú vendes A Rafinha Que lo has fichado El verano pasado O lo vendes Por muchísimo dinero O no O vas a incurrir en pérdidas Por tema de amortizaciones En cambio No digo que Voy a poner el ejemplo Pero que no estoy diciendo Que haya que vender a Pedri Que hay que decirlo todo claro Si tú vendes a Pedri Que es un jugador Al que fichaste por muy poco Y lo vendes Lo vas a vender Por muchísimo más De lo que lo fichaste Ahí sí existe la amortización Y en ese aspecto El que jugadores De la plantilla Del Barça Se podrían vender Por un buen dinero Y que dejen Un buen Digamos Un buen tramo Que sean potentes En lo que se refiere A amortización Ahí me cuesta más Encontrarlos Y eso me lleva a pensar Que en el aspecto económico Es difícil encajarlo Lo que pasa es que aquí Ya sabes que se ponen A hacer estos Un poco magia Tirada aquí Tirada allá Y de repente Te encuentran en el espacio Como hicieron el verano pasado Vamos Estaba pensando Ahora cuando has dicho Lo de Pedri Digo Minim Barça Va a poner Andercotorro Dos puntos El Barça va a vender A Pedri No chuki No 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 Y después te vienen a buscar Y después te vienen a buscar Después te vienen a buscar Después te vienen a buscar Bueno ¿Sabes? O sea ¿Podré pisar a Barcelona Si eso pasa? Bueno Te dejaremos Eso no va a pasar Eso no va a pasar Te dejaremos Molve Molve Que me han escrito Un par de Me han escrito Un par de gigantes Me han escrito Un par de gigantes De forma privada Diciéndome Astic Moldulgut Porque me has llamado Rata Por votar No a la vuelta De Leo Messi Yo como culé Que me diga Rata Por no querer La vuelta de Messi A ver Si tú eres Gijante Y tú sabes El concepto Rata En el punto cariñoso Que utilizamos aquí Que parece raro Pero el concepto Rata Tiene un punto cariñoso Aquí Y a Cotorro Le digo rata Y a pinta Le puedo decir rata Y evidentemente Evidentemente Rata no es Algo malo Rata no es algo malo Rata es cuando Advertimos cachondeo Y evidentemente Que se tiene que tener Respeto A los que consideren Que no tiene que venir Leo Messi ¿Sabes? Porque pienso Y me parece muy sano Que hayan culés Que consideren Que la etapa de Messi Se ha acabado Y que no es buena Una segunda parte Y que nos quedamos Con ese regusto Con ese gusto malo Bueno Pues te quedas Con ese gusto malo Pero puedo entenderlo ¿Sabes? Puedo entenderlo Puedo entenderlo Puedo entenderlo Porque hay gente Que dice Bueno Pues mira Casi que Que ya está Que ya me quedo Con lo que hay Ya me quedo Con lo que hay Y ya está Ya está O que directamente Prefieres Avanzar O sea Ir hacia adelante Es decir No dar un paso atrás Porque hay gente Que considera Que será Dar un paso atrás Claro Es que mucha gente Mucha gente cree Que yo creo Que ahora El equipo Que lo que decíamos antes Que Chay está consiguiendo Eso que decíamos antes Hacer un equipo Montar un equipo Después de todo Lo que se ha debido En los últimos años Que la llegada de Messi Podría desestabilizarlo Todo un poco Y hacer pasos Hacia atrás otra vez Cuando realmente El equipo Ahora lo tienes bien montado Y mucha gente Pensa Ostras ¿Qué hago con Messi? ¿Messi aceptaría Ese nuevo rol De no ser un jugador Tan importante Tan capital O sea Es que no es un tema fácil O que directamente Sino que simplemente es algo A lo que creen Que no es necesario Que dicen Oye Nosotros ya hemos pasado Por el trauma De ver salir Al mejor jugador De nuestra historia Bueno Pues la vida sigue Vamos a tirar Con lo que hay ahora Con los nuevos jugadores Nuevos proyectos Nuevas ilusiones Y a ver cómo sale Bueno Es que totalmente respetable Si aquí el tema es Cómo argumentas Y cómo defiendes Tu postura Si lo haces Desde la toxicidad Pues evidentemente Pues mal Pero si lo haces De una manera tranquila Razonada y tal Pues bien Gerard hace una encuesta Si se puede fichar ¿Quién ficharías? ¿A Bernat Silva O a Bernat Chiula? No, no No vamos a meter Esa encuesta Porque no tiene No tiene ningún No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Messi es un pesetero Dicen Nene Meistero Bueno Bueno Pero ¿Qué Messi? ¿Jorge o Leo? Claro No A mí eso me infla Un poquito las narices El tema de llamar peseteros A los jugadores No te voy a mentir Bueno Porque ¿Quién no cambia Un trabajo? O sea Tú cuando vas A otro trabajo diferente Te vas porque Te tratan muy bien ¿No? Que te paguen más No influye Aquí cuando hablamos Del dinero ajeno Es todo muy fácil A mí me hacía Gracias cuando Cuando se le pedía Messi que jugara gratis Te preguntas ¿Tú vas a trabajar gratis? ¿Tú trabajas gratis en los sitios? A mí me parece Lo de pedirle A mí me ha sorprendido mucho Que hubo gente muy ofendida Y decir Hombre Que hubiera jugado gratis A ver ¿Cómo que hubiera jugado gratis? Es que tú tienes que entender Que el futbolista Es una persona Igual que tú Que cuando tiene Ofertas laborales Pues si se quiere ir a un sitio En el que le paguen Mucho más dinero Pues se va Punto Es que es así de sencillo Que luego Es verdad que hay algunos Todavía que son rara avis Que tienen esa Implicación emocional De decidir en función De un poco lo que sienten Y tal Perfecto Si está bien Aquí Joseba Echeverría Jugó gratis Porque no es gratis nunca Porque hay un sueldo mínimo Pero bueno Es el sueldo mínimo Lo doy o no y tal Así que se puede decir Que jugó gratis Pues bueno Pues esas cosas pasan Pero si a Leo Messi Le está ofreciendo el PSG La posibilidad de ir Cobrando más dinero Y encima va a tener un proyecto Que puede llevarle a ganar Una Champions Y va a estar con su amigo ¿Por qué no va a decir Que no? ¿Por qué va a decir que no? Pero Messi se va Porque aquí no Porque no puede renovar Por el Barça Si la lectura que hace La gente es PSG Pero porque se va al PSG Que es el que le paga más No, no Messi se va al PSG Porque el Barça No lo puede renovar Si el Barça lo hubiera Podido renovar Messi se hubiera quedado En el Barça Por mucho dinero Que le hubiera ofrecido el PSG Y luego hay una cosa Que esto Igual aquí me estoy comiendo Un fake bien bueno Pero yo recuerdo ¿Es el ha escrito Barça Management este O Barça Medelloso? No, no, no Unas declaraciones de Michu Cuando era director deportivo No recuerdo de qué equipo era Que él decía Creo que era de Oviedo Pero no estoy seguro Que decía que He intentado fichar a un jugador Con una ficha muy inferior De lo que estaba cobrando Ese en su anterior equipo Y que la Liga les dijo No me creo que Este jugador vaya a cobrar esto Por lo tanto Te deniego la posibilidad En el Burgos Creo que fue en el Burgos Pues imagínate Que pasa eso con Messi Con lo de jugar gratis No, es que Messi dice Que va a jugar gratis Sueldo mínimo Y te va a decir la Liga Ya sí Por aquí, campeón Venga, anda Tira para allá Bueno, es que Eso podría haber pasado Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que ese sería un poco El tema El tema Sería el tema De la gestión De decir Va a pasar por el aro Tebas Sabiendo lo que hay Porque yo lo decía antes Y la gente se ha enfadado conmigo Pero yo digo Hostia ¿Ustedes creen que Tebas No le beneficia a su Liga Que Leo vuelva? ¿A nivel económico? Yo tengo dudas que tú ¿Tienes dudas, Ander? ¿A nivel económico? Porque No, no En cómo lo enfoca Tebas Me refiero Porque Creo que esa parte Que dices tú Está Evidentemente O es un jugador Como Messi Mediático Mi Liga viene bien Pero es que también Está esa postura Que está adoptando él Y aquí Hablo un pelín Desde el desconocimiento Pero Esa sensación De que Cuando es tema Barça Se pone un poquito Más pecho para afuera Claro Voy a dejarle yo Pasar Al Barça La inscripción De un jugador Como Messi Cuando me estoy poniendo Y estoy vendiendo Que la liga es rígida E inflexible A la hora de Cuando piden excepciones Para su normativa No, no, no Eso no existe Aquí hay que respetarlo Todo tal Un tema Es que está en ese plan ¿Cuánto va a ceder Por lo otro? Esa es la duda que tengo No sé si me he explicado bien Porque la idea Me acaba de surgir ahora Pero creo que es un poco La línea esa La realidad es que Tebas le tiene ganas al Barça El otro día le preguntan Le preguntan por no sé qué Que no tiene que ver con el Barça Y el tío acaba respondiendo Por el Barça No, es que no te he preguntado Por el Barça Que yo creo que le tiene ganas al Barça Por muchos motivos En eso está claro Pero que él tendría La retribución de la liga Por la vuelta de Messi Coño, a nivel publicitario A nivel económico seguro ¿Qué va a pesar más en su cabeza? ¿Lo que gana la liga? ¿O yo aquí sigo siendo el jefe Y se respetan mis normas? Bueno, seguramente Aquí manda mi polla Voy conociendo a Tebas Así de claro Esa es mi duda Que lo normal Como empresario Te tendría que Te tendría que Tendrías que enfocarlo más Desde el punto de vista Empresarial de la liga Y esto es evidente Y lo de Tegelar Que vamos Económicamente No hay ninguna duda Que la liga saldría muy reforzada O el decir Oye, no Es que yo sí puedo Entre comillas Putear al Barça Lo puteo, ¿sabes? Y si Messi no viene Oye, pues tú fuera Entonces ahí el orgullo de Tebas ¿No? O el pensar en la liga Y evidentemente Si piensas en la liga A nadie le escapa Aquí la vuelta de Messi Económicamente Vamos Es un Un puñal, vamos Sí, sí Bueno Perdonad que hay Chavales que han salido Del colegio Y yo diciendo Palabras malsonantes Disculpadme Pero bueno Es que llevo Una hora y cuarto O una hora y veinte De programa Y sigo con un Con un subidón Muy importante Oye, si has empezado Esto que parece Una discoteca de Ibiza ¿Tú? Qué burro que es Qué burro que es No El tema es que Yo ayer Lo llevo desde Desde la noche Desde la noche Que está haciendo Un caldo de cultivo Cuando empecé a leer cosas Cuando Teixe decía Después le aparece La entrevista Cuando Gastón También recoge Un poco de cable Ahora cuando Fabricio Mete el tuit Entonces ya Cuando Fabricio Ha pegado el tuit Ya la calentada Ha sido máxima Porque Hostia Es que es muy fácil Hablar desde Desde O es muy fácil Desacreditar a la gente Diciendo La opinión Que cada uno tiene O la información Que cada uno tiene Pero a veces Decimos que Hostia Yo no tengo Ninguna necesidad Después de un año y medio Y de todo lo que hemos contado En Gijantes De tirarme a la piscina aquí Para tener unos me gustas Obtener unos retuits O tener unos comentarios En las redes sociales Y Esto habrá gente Que Que me siga acusando De no Pero todo esto tú Por unas subs Por la pasta Porque eres Un tío que no es Mira Yo he llegado a un momento Que os lo digo Que Que es que Tengo que estar por encima De todo esto Tengo que estar por encima De todo esto Porque Por suerte O por desgracia La credibilidad De este último año Es muy buena Y yo no voy a salir aquí Y lo voy a perder todo Por calentarme No Yo en ese día Os digo Lo que hubo Y la sensación Que yo tenía Hace dos o tres semanas Dos o tres semanas Y hace dos o tres semanas Que yo tenía Ese caldito De Leo Y coño Os lo cuento Porque son gente Que han estado En una mesa sentados O han estado Almorzando O han estado Compartiendo un rato Con el protagonista Y claro Yo es que he tenido Charlas con gente Que le llevan temas A Leo Hostia Romero Es que no Es un spot show Digo Que no te puede hacer El que No Porque claro Porque a ti El Barça te aprieta Digo ¿El Barça de qué? ¿El Barça de qué? Digo Preocúpate Que la persona Que tú le llevas los temas Te cuente todo Lo que realmente Él está pensando Porque esa persona Que tú le estás llevando Los temas Habla con sus amistades Y sus amigos En situaciones relajadas Y él cuenta esto Y él cuenta Que no quiere seguir allí Y que quiere Intentar hacer Otras cosas nuevas Coño Pues Y a Borch ¿Qué necesidad Yo tengo de salir aquí? Venga Lo soltamos Llaman al papá de Leo Y el papá de Leo Desmiente El entorno de Leo Messi Dice que No hay ninguno No sé cuántos Pasan 10 días Y a recoger cable todos Aparte ¿Tú crees que Tú crees que El padre de Leo Messi Después de lo que dices Tiene que salir a decir No, no, tiene razón No voy a renovar Homá Homá Esto es de Esto es de Primero de mercado Ya está Y luego yo creo que No te tienes ni que justificar Teniendo en cuenta El recital Del pasado mercado de verano Yo creo que a partir de ahí Al final cada uno Sí, pero pinta Pero ¿sabes qué pasa? Porque a la gente A la gente le mola Le mola esto Pero Le mola el show El merdé A la gente le mola más El mercado Que lo que pasa en el campo Pero yo creo que Hay una credibilidad Y hay un trabajo Detrás Entonces poner en duda Esto con todo lo que hay Con todo lo que se ha hecho En los últimos tiempos Que no tiene ningún sentido Pero da igual pinta Porque nos guste o no nos guste La gente solo está esperando Que te pegues el patinazo Claro Para darte Para darte Ya sea por envidias Ya sea por lo que sea La gente te está esperando Pues coño Cuando ves Como anoche Que las cosas Van Moviéndose Pues es inevitable Que yo viniera Con un cóctel molotov Y si algún día De estas próximas semanas O meses Leo Renueva Pues oye Diremos Señores y señores En enero Era Que no Y ahora será un sí Y que nos diga lo que quiera Y Si Leo No renueva Pues 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 a lo mejor ese día Vengo en pelotas Al directo Y cuelgo aquí los huevos Esto es como todo O sea Al final Tú cuando cuentas las cosas Como son en una fecha Y luego En una fecha posterior Mayor o menor espacio de tiempo Pueden cambiar Y esto no es solo En el fútbol profesional O sea Yo te mira Yo voy a mi equipo de regional Y el día tal Hay uno que dice Yo el año que viene Lo dejo Porque esto es una basura Porque no juego Porque estoy hasta las narices Porque con el trabajo no puedo Y tal Y lo dice ¿No? Y pasan un mes Y resulta que dice No, no Y aquí el año que viene Otra vez más Tal O cuántas veces os ha pasado Lo típico de Alguien que dice Yo me piro de aquí Porque no aguanto Y de repente Dos meses después Hombre ¿Qué haces aquí? Que al final otro año más Porque las cosas cambian Las cosas evolucionan Las cosas no se quedan En el sitio paradas Y siempre son iguales Y eso yo creo que es algo Que no entiende la gente Y luego Yo aquí te diría Sin ser nadie Para decirte nada Gerard Que filtres un poco A quien le das importancia Porque Primero Que gente random Cuentas random De que están hechas Pues simplemente Para el que coge Y quiere echar bilis ¿Para qué le vas a hacer caso? Es perder tiempo eso Y luego Lea un poco Yo algo que he tenido Que aprender a hacer Es filtrar Que es Oye mira En un primer momento Te digo A mí me dolían Yo leía cosas Y decía Mira que yo soy un matado Pero yo leía y decía Esto te influye dentro Pero luego ya empiezas A filtrar un poco Y lees a uno Que te pone algo Que tú ves que nada No puedes sacar nada Pero luego el otro Te pone una cosa Que tú dices Oye mira Me ha hecho pensar ¿Sabes? Entonces por ahí Si filtras Yo creo que te vas a quitar De rollos Ahora El día que vayas a hacer Lo de poner las pelotas Delante de la cámara Por favor Un poquito Adornalo un poquito Unas velas o algo Que no sea muy brusco Tranquilo Tranquilo que no pasará Tranquilo que no pasará Pero sí que tienes razón Sí que tienes razón Tienes razón Que al final Tenemos que darle importancia Lo que tenemos que dar importancia Y que Hay momentos Que afectan más o menos Y que por suerte Por desgracia Yo Hay muchas cosas Que se me escapan De las redes Porque no puedo ni verlas Porque hay tal volumen Que no leo Esto es la semana pasada Por ejemplo Las felicitaciones Del premio Pues me jode Porque no las he podido leer De los compañeros O de amigos Que han escrito por las redes Porque no las ves ¿No? Pero sí sí Que estoy totalmente de acuerdo Que a veces Le damos importancia Pero esto pasa en todo Y pasa aquí en el chat Que en el chat Son ocho comentarios buenos Y dos malos Y los ojos se te van al malo Y no a los buenos Y no a los buenos Al final yo creo Ya solo teniendo en cuenta El revuelo mediático Que hay alrededor de gigantes Se demuestra el trabajo Que se está haciendo Entonces a partir de ahí Es verdad Que hay gente que siempre Hay gente que siempre criticará Y es imposible gustarle a todo el mundo Pero a partir de todo lo que se está generando Vamos Para quitarse el sombrero Es la realidad La gente Es que esto parece una chupada De rifle tremenda Pero es que no lo es Me da igual que lo digan Es que no lo es Es que aquí Si tú cuando entras en el negocio El periodismo Te das cuenta Que hay tres tipos de periodismo Que puedes hacer En el deportivo Me refiero Está el de sacar informaciones Está el de análisis Barra opinión Y está el de hacer reportajes Contar historias Y demás El más fácil Con diferencia Es el de opinar Analizar O sea Lo que hacemos nosotros De los circulitos Y las flechas Es una chorrada Es facilísimo Pero se tiene que tener conocimientos Sí, sí Pero quiero decirte Es mucho más fácil Que coger Y un poco Lo que hiciste tú El verano pasado El coger Empezar a hablar Llamar a este Llamar al otro ¿Quién me está mintiendo? ¿Quién no? Contrastar informaciones Con más de una fuente Que normalmente Te tiras a una Y tira millas Entonces todo eso Nada que estés un poco cerca ¿Ves lo dificilísimo que es? Yo trabajo de periodista Y no manejo Ni una información Porque se me da Como el culo Entonces eso La gente tiene que entender Que es la parte más complicada Con diferencia ¿Que te vas a equivocar? Por supuesto que te vas a equivocar No vas a acertar todo Pero es que es un poco Tener esa empatía Ese aproximamiento Un poco Igual que cuando A un árbitro le están insultando En un campo Tener el ponerte en su situación El empatizar con él Un poco llevado a todos Los aspectos de la vida No solo a este ¿Qué dice la gente? Desde aquí veo el brillo De la punta del rifle Por favor Por favor La gente La gente es muy grata Pero bien A ver Laura Del fútbol Un poquito Quería hablar con vosotros Un poquito del fútbol Del partido del miércoles Del Barça En Sevilla De lo de ayer Que yo por ejemplo Soy sincero Y no he visto ni un resumen Del partido de ayer Por lo tanto Tampoco hará falta hablar mucho Pero Lo del viernes Perdón Lo del miércoles En Sevilla Pinta Hostia Uno de los Partidos más completos Del Barça Una buena Una buena exhibición Yo te diría A mí hay tres partidos Que me gustaron mucho De los últimos Que es el del Madrid El de la Real Sociedad A pesar de que sufres al final Porque no lo cierras Y el del Betis el otro día Son equipos que te dejan jugar Y yo creo que hay una diferencia Brutal Entre los equipos que te dejan jugar Entre los equipos que te proponen Y los equipos que se encierran Tras equipos bloque bajo Los once Prácticamente en campo propio Es muy difícil atacar Este tipo de defensas A partir de ahí Yo creo que Xavi Ha dado con la tecla Ya lo dijimos El día del Madrid De jugar con los cuatro centrocampistas Y sobre todo Cómo los ubica Con Busquets Protegido por Frenkie Con Frenkie Con más libertad Y con más criterio táctico Con más rigor táctico Y no descolgándose tanto Con Pedri Muy cerquita de Lewandowski Y luego con jugadores Que están a un nivel Altísimo Con una defensa muy sólida Con un grupo generoso Con un equipo solidario En el esfuerzo Lo vimos el otro día Ante el Betis Con aquella jugada Que comentábamos antes Y yo sí que tengo la sensación De que Xavi ha conseguido un equipo Que evidentemente Hay cosas que Necesita el Barça mejorar Pero vamos Que el equipo va por Por el buen camino Y que habrá partidos mejores Y peores Como decía Xavi el otro día Porque el Girona Se te encerrará En el área Y costará más atacar Este tipo de defensas Y luego porque si llegas al final Porque el otro día No es que el Girona Te genera ocasiones A ver A veces también las cosas Hay que ponerlas en contexto Lo que tú no puedes hacer Es ganar todos los partidos 4-5-0 El fútbol ha cambiado Y todo es mucho más difícil Y lo que no puedes pretender tampoco Es llegar cada partido Al minuto 80 Ganando 0-3 Entonces a partir de ahí Es normal Que cuando juegas fuera de casa Te pongo el ejemplo del Girona Porque es el último partido Es normal que el Girona Con 0-1 Y con todo perdido Vaya como loco A por empatar el partido Y que tenga ocasiones Es cierto Insisto que el Barça Creo que en algunos momentos Tendría que cerrar el partido Pero lo pongo en la balanza aquella De que los que critican Muchas veces al Barça No puede ser Que te gana ocasiones de gol No puede ser que te lleguen Oye es que los partidos Nos pueden ganar 5-0 Y llegando no sé cuántas veces Y haciendo que el rival No te genere ocasiones Me he ido un poco del tema Pero bueno Sobre el partido del otro día Que me pareció un partido Muy bueno del Barça Y con la sensación De que he chaveado con la tecla Ander Yo lo disfruté mucho Te diría que esto Darías gustos personales Pero a mí me gustó más Que el del Madrid De la Supercopa Porque no sé Notaba como una fluidez Diferente y más constante Porque en el día del Madrid Hasta que marcan el primer gol Sí que estaba todo Un poquito más espeso Aunque el Barça era superior Y el otro día Ya es desde el minuto uno Y sobre todo Esta estructura Yo creo que no hablaría De sistemas De si juega 4-2-3-1 4-3-3 O como juega Cuando tiene los cuatro centrocampistas Y te hablaría más De la estructura Que tiene el equipo Como tiene siempre Esa distribución que es Salida de 3 Con Koundé Los dos centrales Porque Valde va para arriba Como un extremo Luego tiene dos jugadores Por delante Que son Busquets y Frenkie Que Frenkie se va metiendo Siempre al lado izquierdo Un poco para hacer Esa labor en salida Del lateral Y luego por delante Tienes 3-4 Depende de los que se vayan sumando Si el extremo Se mete por dentro Rafinha el otro día Tienes a Gabi Que aparece por dentro Tienes a Pedri Que sube un poquito Si no Si es Pedri el que baja Es de Jong El que coge el sitio Es decir Una sinergia entre los jugadores Que hace que El que tiene el balón Siempre tenga una opción Para jugar O para combinar O para avanzar un poquito más Y al final Se acaban dando situaciones Que cuando tú tienes la pelota La defensa rival Se encuentra de repente Con 4 tíos Y claro A la mínima que se mueve uno Y hay un espacio Como una jugada En la que el otro día Le mete Busquets El pase a Lewandowski Y Lewandowski No consigue meter el gol Pero es una serie De ocupaciones De espacios De movimientos Que hace que el equipo Ataque mejor Y luego sobre todo Que esté mejor equilibrado Cuando pierde la pelota Porque aunque todavía Para mí Tienen mucho que mejorar En ese sentido El cómo el equipo Se reordena Más allá del famoso Repliegue del minuto 85 Cómo el equipo Se ordena Cuando pierde el balón Cómo cuando Le cogen en una posición En una posibilidad De transición Más allá del talento Defensivo De sus centrales Consigue ralentizar Esa salida rápida Del rival Y entonces creo que Es primero A nivel ofensivo Vamos a decir Un upgrade Muy importante Y que luego A nivel defensivo Te está ayudando a corregir Esa sensación De falta de equilibrio Que sigues teniendo En según qué momentos Y luego el tramo final Lo que dice Alex Es así A cualquier equipo Le pasó al Madrid En San Mames Que te empiezan a freír A centros los locales Al final Lo vas a pasar mal O que te están ahí Agobiando Aunque no te centren Lo que sí Yo creo que el Barça Ahí En lo que se refiere A la organización El otro día Hay situaciones Hay situaciones que tú ves Que van a centrar El rival Y el Barça Está mal puesto O no está Todo lo bien puesto Que podría estar En el campo O que tiene Desconexiones puntuales Como hay una jugada El otro día Que es que Acaban pasando El balón a Borja Iglesias Que le pillan de espaldas Deja de cara Creo que es Juanmi Juanmi se resbala Y no hay ataque Pero quiero decir Todo parte De que estabas desordenado Entonces Si esas pequeñas cosas Las van puliendo Yo creo que el Barça Va a llegar Al final de temporada Ya con Digamos Una disposición Sobre el campo Hay una serie de patrones Que le van a hacer Aún más difícil de ganar Porque aquí Gerard Yo escucho mucho Incluso en gente del Barça Y gente no del Barça Esto de que el Barça No convence Porque es que ¿Cuántas ocasiones Tienen los rivales Que no llegan a tirar O que tiran Y se les va y fallan? ¿Qué pasa? ¿Que al resto de equipos No les fallan ocasiones? ¿Qué pasa? ¿Que el resto de equipos No conceden algo Durante los 90 minutos? Porque en el fútbol Como en todo Las cosas excepcionales Tienden a la normalidad Con el tiempo Y en cinco partidos Pues puede ser Que vayas primero Con eso En diez partidos Es un poco más raro Pero puede ocurrir A diecinueve partidos Siendo uno de los equipos Que menor XG En contra tiene De toda la liga Y que mayor XG Tiene a favor de la liga Yo no entiendo De excepcionalidades Hay un trabajo bien hecho Algo están haciendo bien Evidentemente Que fortuna tienes Que tener en algunos puntos Dímelo a mí Que gané en casa del líder En mi equipo Con mi equipo de tercera regional En el 90 de falta Pero bueno Pero yo creo que hay Parte de buen trabajo Del Barça Y que luego Esta validez que ha tenido Xavi Dos cuatro centrocampistas Le está haciendo funcionar Yo creo que mejor Es que el tema este Es lo que decíamos Perdona Vaya exhibición de potorro Vaya exhibición de potorro Se ha cascado un speech potorro De locos Bravo A ver si va a brillar ahora Mi rifle Sí, sí, sí Un poquito Es mañana de rifles Es mañana de rifles Lo que iba a decir Que es lo que decíamos Al final Lo que no puedes pretender Es ganar todos los partidos Y que el rival No te genere ninguna ocasión Yo creo que el Barça de Guardiola Hizo daño en Madrid Pero hizo daño también aquí Porque aquí la sensación En Barcelona Es que el equipo rival No te puede generar nada Porque el año pasado Te marcan muchos gols Pero porque Ter Stegen está mal Entonces culpa de Ter Stegen Y ahora que Ter Stegen está bien Y que para No, no Es que el equipo concede demasiado Es ese balance Que no acaba de encontrar Y yo creo Y estoy de acuerdo con Ander Que sobre todo Para mí lo que el equipo Está asimilando Los futbolistas Porque creo que es una plantilla De un calidad Es los conceptos tácticos de Xavi Que es lo que le faltaba Muchas veces Que era un equipo Que tácticamente Le pasó sobre todo con Koeman Y con Xavi empezó a trabajar Y poco a poco lo va consiguiendo Es asimilar los conceptos tácticos Que cree Xavi Y cuando los asimilan Pasan cosas como la del otro día Y por eso decía Que la sensación está De que el Barça Bueno, la sensación no Realidad De que el Barça está por el Por el buen camino Pero ojo Yo no digo que el Barça Sea un equipo perfecto Ni mucho menos Que un equipo que tiene Sus problemas Que tiene sus debilidades Que tiene esas fases En las que se parte Que le pueden hacer daño Pero es que te voy a sacar La chuleta aquí Que ya me he calentado Y la he abierto Es que cuando esto De los números Yo me caliento mucho Por cierto Por cierto En cuestión de media hora Vamos a anunciar El jugador número 12 De la jornada de Gijantes Un jugador de primera división Para Gijantes A ver si ganéis Ya que va tocando Para el domingo Estaría bien Máxima presión Precio Mira Es El que más goles esperados A favor tiene De la liga Con 5 goles más Que el Madrid El que menos goles esperados Tiene de la liga A 6 del Madrid El Madrid tiene 6 goles esperados En contra más que el Barça Y podría seguir así Remates Está cargando ahí Ahora un poco Patrocina este espacio Euskaltel Así que con calma Mira el remates Es el que más remata El Madrid Pero el Barça es el segundo Quiero decirte Que no voy a estar leyendo Toda la lista de la compra Pero que son una serie De indicadores Que te pueden ayudar A decir que lo que está pasando No es casualidad Que repito Insisto Que tiene sus problemas Que es un equipo Que tiene esos tramos Esos partidos Que se atasca A mí los últimos partidos Del Barça en liga No me han gustado Quitando este del Betis Entonces Con sus problemas Y sus virtudes Es un equipo Que está haciendo las cosas Más bien que mal Si no No vas primero Con 50 puntos En la primera vuelta Los datos por cierto Son de Wisecout Bien 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 We want Pedir disculpas For the relation Muy bien Os honra Muy bien Thank you very much Me gusta And gracias for venir Muy bien ¿Veos? Ay Han pedido disculpas Pues todo perfecto Todo perfecto Muy bien Yo también pido disculpas Pero continúo pensando Lo que os he dicho antes Eh Ya está Ya está Es muy fácil Es muy fácil Pole thank you very much No fa falta Pusarle thank you very much Un me gusta Es suficiente Es suficiente Y seguro que nos están viendo Nos están viendo Por lo tanto No pasa nada De nombres propios Pinta Que queramos destacar Ahora mismo A mí me está encantando Pedri Pedri está A un nivel altísimo Encima con esa posición De estar más cerquita Del punta Yo siempre he pensado Que Pedri Cuanto más cerca Del área Mejor Porque creo que es Un jugador decisivo Un jugador resolutivo Que encima está marcando En las últimas semanas Da ese último pase Está llegando bien Se incorpora bien A mí me parece Un jugador súper completo Físicamente Cada vez le veo mejor Que me acuerdo Al inicio con Koeman Que al minuto 60 Lo tenía que cambiar Porque no se aguantaba El pobrecito Y creo que en ese aspecto Lo ha trabajado mucho Y a mí me parece Ahora mismo Te podría decir otros Sega y me parece Que está también Haciendo una temporada Espectacular Aújo y Kunde El otro día En Sevilla Estuvieron brillantes Pero a mí Pedri Porque lo Lo considero Lo considero Decisivo Y determinante Y sobre todo Porque el hecho De que esté ahora Jugando más cerquita Del área Me permite ver Que aún es un jugador Mucho más resolutivo Y que creo que Para mí Son los puntos fuertes Que tenía que ser decisivo Y a veces Le pedíamos Ser un jugador Más determinante Y creo que Xavi en esta posición O con esta posición Lo está consiguiendo Claro Entiendo que hablamos Del otro día No del global De la temporada En cuanto a nombres propios Porque el otro día A mí me gustó especialmente Pedri Como ha dicho Alex Por todo lo que ha explicado Es que no tengo nada Que añadir De hecho Creo que incluso Hablábamos a veces Como decía yo El tema de que quizás El Barça Con esta alineación Podía tener El problema de falta de profundidad Pues creo que Pedri Con esas conducciones Le hace ganar metros Al equipo Así que bueno Por ahí lo soluciona un poco Luego creo que De Jong Como he dicho antes Cayendo en ese lado izquierdo Pero es que no solo Es que caiga en el lado izquierdo Para permitir a Valde Vivir de extremo Sino que Le ves influyendo Cerca de centrales Influyendo cerca de busquets Luego cuando a veces Se hace un intercambio Y se pone en la última línea Pues también ahí Es capaz de hacer cosas Por lo tanto Esa influencia en tantas zonas Creo que es muy positiva Y luego sobre todo Alejandro Valde Es que tienes ahí un cañón En la banda Que es que es una cosa tremenda Porque es capaz De subirte el balón Conduciendo Es capaz de entender Dónde está el espacio libre Y cuándo lo tiene que atacar Para llegar en carrera Y sacar un centro Creo que ahí El Barça ha encontrado Un jugador que es Si tiene una evolución Digamos correcta Y no se va por No tiene lesiones y tal Pues un tío Que puede estar ahí tranquilamente Diez años Como ha estado Jordi Alba Que fichó pues hace Diez años y seis meses Pues podría estar tranquilamente Ese tiempo Si encima Lo que digo Tiene la progresión Que tú esperas Que tenga un jugador así Cómo rompe entre líneas Llega bien a la línea de fondo Por dentro Por fuera A mí el otro día Un amigo me escribió Justo el día Del partido Contra Betis Y me dice Le veo cosas De Alfonso Davies Y es verdad Que tiene cosas parecidas A Alfonso Davies Y si evidentemente Yo iba a decir Jordi Alba Alejandro Valde Puede O se asemeja A Alfonso Davies Pues el Barça Vamos Va a tener un atrello izquierdo Espectacular Que para mí ya lo es Y tiene 18 años Es que realmente No sé si somos conscientes De hasta qué punto Es un chico con 18 años Y que sobre todo La progresión ha sido brutal Con respecto a la temporada pasada Y yo diría que sobre todo Donde tiene que mejorar Es a la hora de protegerse De defender Porque tiene ciertas desconexiones De jugador Que se sabe poderoso físicamente O sea del típico Que dice Bueno me pueden pillar la espalda Porque como yo corro más Pues le voy a ganar O me va a dar tiempo a llegar Y luego en lo que es Defensa de área Y que tiene algunas De que se duerme directamente La que he comentado antes Que le pasan el balón A Borja Iglesias Borja Iglesias La deja de cara Y se resbalan los dos Valde está tremendamente abierto En esa jugada O sea en ningún momento Hace el sprint Para recuperar Y cerrar el segundo palo Y tener esas referencias De segundo palo Punto de penalti Y primer palo Ocupadas Entonces esos son detalles Que se pueden aprender Porque aquí en el Athletic Salvando las distancias Hay un lateral Que sea mi Manol García Albeniz Que es similar En que con balón es muy bueno Pero defensivamente Tiene problemas Pues eso se puede mejorar Porque este chico Lo está mejorando Pues Valde Que evidentemente Tiene un techo Bastante más alto Que Manol Pues como no lo va a aprender Que esto a veces O sea quiero decirte Tú la técnica No la puedes aprender El físico lo puedes desarrollar Tu inteligencia futbolística Tu capacidad de posicionamiento De tal Si lo puedes aprender Y lo puedes mejorar Y encima este chico Tiene pinta De que tiene Las capacidades físicas Mentales y técnicas Para ser como digo Un lateral de 10 años En el Barça ¿Ha renovado Íñigo? No Aquí es como lo de Messi ¿Tú lo has visto? La renovación ¿Me estás diciendo algo Con esa cara? Ya sería el complemento perfecto A una defensa del Barça Para mí espectacular Es que ahora hablamos De los jugadores Lo de Araujo también El otro día De una manera Corrige y físicamente Es tan superior al resto O sea a mí me parece Un jugador espectacular Yo a Íñigo en el Barça Le veo un único problema Que es que cuando no está muy bien A campo abierto le cuesta Y el Barça Si algo juega Es con metros a su espalda Porque este año El Atlético Cuando presiona Presiona con uno más Que el año pasado Y esto hace que los centrales Estén con mucho campo detrás Y más expuestos A duelos individuales Y Íñigo Que no estaba tan bien Como el año pasado Sin estar mal Ha salido en algunas fotitos Para eso ya está En Cundey y Araujo Ya sé Por eso lo he dicho Le complementan bien La pregunta que yo me hago Si Íñigo está dispuesto A venir a completar la nómina No a ser un jugador titular Pero imagino que Yo te he dicho antes Que hay información Cero No tengo ni idea Intuyo que sí Porque si aquí lo que se dice Es que le hacía ilusión Ir al Barça y tal Pues será que sí No lo sé No te sé decir No te sé decir El tema del rol Lo que hablábamos con Messi La importancia realmente Que para mí fue una idea Que el jugador asimile El rol que toca O sea de jugar Jugar menos Titular Eso es básico Y es un jugador Y es un jugador En el Barça Con el rendimiento De Christensen Araujo y Cundey Bueno Aquí igual me caliento Quien lo saca de ahí Pero Íñigo Bien Puede pelearle a Christensen Tranquilamente Íñigo bien Me refiero O sea Sentado con los conceptos Del equipo Físicamente óptimo Mentalmente óptimo Le puede competir Creo yo Vamos Por lo que le llevo viendo Yo creo que puede competirle Luego jugará uno u otro Pero que estar ahí Que Xavi tenga dudas En ese sentido Yo creo que tranquilamente Con Christensen Con Araujo y con Cundey No No tengo ninguna información Yo de Ansu Y el United Que no sé quién lo ha sacado hoy Que está todo el mundo Muy movido con esto No me consta No me consta Que no quiere decir Que no haya nada Management Barça Ah que está escribiendo Hola Gerard Queríamos disculparnos Por el tuit que hicimos Fue un error de traducción Y asumimos total responsabilidad Por ello Esperemos que nos puedas perdonar Ya que admiramos mucho tu trabajo Muchas disculpas Lo siento mucho Muchas gracias Muchas gracias Es que es tan fácil amigos Como tener a alguien Que tenga una buena Un buen conocimiento Del español Y que os traduzca los tuits Ya está Muchísimas gracias Sin más Sin más Sin más Te sonra mucho Que no es fácil disculparse Disculpas Disculpas aceptadas Y ya está Y pa'lante Y pa'lante Pero conmigo Y con todos los compañeros Con todos los compañeros Sin más Que diría aquel Información de Vito Roque Vito Roque Es el jugador de Deco ¿No? Es el jugador de Deco Sí, sí Es el jugador de Deco Que ya hace días Que la gente de Relevo Anunciaron Hoy me parece que es portada De Mundo Deportivo Creo que es portada De Mundo Deportivo Hoy a lo grande De Vito Roque No sé qué ¿Qué te pasa? Me encanta como las sueltas No, no, no Pero esto es culpa De Mundo Deportivo Esto es culpa De Mundo Deportivo Siempre 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 Es una rata Mundo Deportivo Porque me provoca Me provoca Me provoca No es de Deco Es del antiguo Curi Ah Alerta 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 Es de Curi Pues Bueno Pues si es de Curi Miau Miau ¿Queréis que llamemos a Curi? Para cerrar la tertulia Hacemos un atraco a Curi Vamos, vamos Pero ¿Para qué pregunta? Esto es como cuando mi madre Dice ¿Quieres más comida? Y tú le dices No, y te echa Pues tú igual ¿Queréis que llames? Si vas a llamar igual Llámale Es que ya está Te he montado Es que tú Si quieres una rata Y garros en el chat André Puede ser Esté durmiendo en Brasil André André ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Figarrada en el chat Ander, dilo tú Dilo tú Que te encanta No, no, no Los cigarritos Estoy disfrutando del momento Qué puta rata Ander Uno de los momentos Que más cachonde le ponen Es cuando el chat Se llena de cigarros Mira, mira, mira ya me lo dijo el que da vueltas es la leche ese le encanta cuando están los cigarritos le encanta pero es que ha sido un momento muy bonito el queréis que llame y la sonrisilla y de repente el sonido del teléfono y es como ¿para qué preguntas? realmente es así bueno Ander, Alex gracias porque creo que seguramente hemos hablado poquito de fútbol pero nos habéis dado un contexto muy bueno y nos habéis dado unas opiniones muy interesantes de todo lo que de todo lo que hay a ver, espérate de momento, porque me están pasando aquí unas cosas, están pasando cosas aguanta de momento ¿te está llamando André? no, no, no no, no mira Ander, siguen los cigarritos para ti la gente la gente es sabia la gente te está dando un homenaje Joan sí, sí, sí yo porque lo hablaba antes con Alex soy como un yayo en esto de Twitch y de Discord pero si supiera mandar los cigarros mandaría cosas más difíciles hemos hecho vale, vale es que la gente actualite Barça los compañeros franceses me está pasando el contacto de la gente del Instagram de la gente vale, vale gracias amigo muchas gracias muchas gracias muchas gracias ya está completamente controlado todo controlado todo controlado bien bien, bien, bien bueno bien 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 ¿qué busca Manu? Manu le ha pegado también un palo se ha subido Manu a los compañeros bueno ya está, ya está todo en orden todo en orden todo en orden y todo arreglado bueno señores que no os lo más dime, dime guarda la hacha ya, ¿no? que es suficiente ya la tienes manchada de sangre bien, guárdala ¿no? métela ahí en volver y debajo de la mesa y ya estaría esta mañana han venido a ponerme un side estos por cuando se va la luz y ha venido esta empresa me ha dejado este rotulador Quique que me parece acojonante es un subrayador gigante ¿sabes? es que es es de un tamaño que digo no se me va a acabar nunca este fluorescente ¿sabes? es una mica flauta sí, es una mica flauta no, consolador tampoco por favor no seáis marranos la gente, tío la gente es muy mala no, no, no se calienta rápido la gente lo de la flauta daba el pego sí, sí, sí unas ratas bueno señores cuídense mucho vamos a ver el domingo que nos encontramos en este Barça Sevilla un Sevilla muy tocado pinta pero un Sevilla que fuera de casa está mejor que en su casa así que al tanto sí, no será un partido fácil es cierto que además históricamente el Sevilla creo que hace muchos años que no gana en el Camp Nou pero bueno siempre es un equipo que tiene jugadores de calidad y siempre es un equipo a tener en cuenta yo creo que el hecho de que el Sevilla me sorprendería que se vinieran a cerrar en el Camp Nou me va a ver la esperanza a ver un buen Barça como hemos visto en partidos como decíamos antes Betis o Madrid gracias Pablo por tu raid tú Ander ¿qué esperas de este Barça Sevilla? a mí los equipos sanpaolistas bielcistas berichistas toda esa corriente cuando se enfrentan contra grandes rivales como el Barça siempre me genera muchísima curiosidad cómo lo van a plantear lo que decía Alex no se van a encerrar pero qué tipo de presión te van a plantear cómo de agresivos van a ser a qué altura del campo van a defender y descubrir todo eso a mí me parece lo más interesante pero por momentos de forma yo creo que el Barça lo debería sacar adelante y más en casa ahora lo normal es que tengas un partido contra un rival delante que te lo va a poner difícil porque va a ser agresivo porque va a ser fuerte porque te va a apretar te va a buscar y te puede complicar las cosas porque parece que está sacando la cabeza en este último tramo pero claro aquí por dinámicas y por inercias nunca es dos más dos el fútbol pero lo normal es que gane el Barça gracias Rolito por ese nivel uno por cierto nos he dicho del Madrid de ayer alguna cosa que queráis comentar y no sé si lo visteis yo como tú ni un resumen bien yo vi la segunda parte y el partido se acaba con el gol de Asensio luego el de Vinicius viene muy rápido y el Valencia demuestra un poco la situación de los dos equipos la del Madrid y la del Valencia que es un buen reflejo de cómo están los dos equipos y luego la patada de Paulista se le fue la pinza pero ¿eso no lo has visto Gerard? he visto por Twitter yo vi en Twitter el gol de Asensio que va a echar Rolito sí el disparo este seco y duro a lo Valverde que el otro día bueno ayer también leía que había gente que decía no Mamar Zasvili puede hacer más digo a ver que es lo que decíamos lo de los criterios al final evidentemente cada uno tiene su opinión pero vamos a mí me parece que es imparable para Mamar Zasvili que no puede hacer absolutamente nada no 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 el disparo de estos fuertes potentes secos es que no cuando vino a Samames a mí el Madrid me gustó porque creo que cuando juega con Camavinga y con Chouameni en el medio no recuerdo si jugó Chouameni ese día pero me refiero un poco a la sensación que te das que cuando pone a esos dos el equipo gana unas piernas que le hacen ser bastante más peligroso ayer puso a Camavinga otra vez el atleta izquierdo y Chouameni entró en la segunda parte el problema que puede tener el Madrid desconozco esta mañana porque no estaba al corriente se marcharon lesionados Eder Militao y Benzema y bueno simplemente estar pendiente de eso que son jugadores vamos Militao me parece muy importante en el Madrid y Benzema vamos más de lo mismo estar pendiente de eso muy bien pues vamos a vamos a ver cómo evolucionan los partidos del fin de semana y si el Barça puede arrancar esta segunda vuelta igual que ha acabado la primera con este fantástico y me estás contando Jules Koundé llamando mentirosos mira otra vez Managing Barça que en este caso me cita relevo pero bueno parece que es el mediodía de Managing Jules buenos días buenos días sé que estás viendo Gijantes estás viendo Gijantes has ido a repasar el verano fue muy intenso con lo de Calma Koundé este momento impacto en el chat que veis ahí que parece que nos esté pillando un espasmo pues esto es un homenaje a Jules que nos está viendo bueno como estamos con Managing Barça y va de recoger cable pues recojo yo también y digo que en San Mames jugaron Ceballos Camavinga y Valverde que me haya equivocado ¿vale? ha recogido hazme un poquito bueno curioso curioso este tweet y este palo que le ha pegado Jules por decir que le da la sensación de que a él le gusta jugar de lateral que a mí me ha parecido que alguna vez también había dicho que se sentía cómodo pinta después del Mundial sí yo creo recordar y si no nos puedo corregir si no nos está escuchando que yo creo que durante el Mundial lo he llegado a decir creo que bueno es como no me queda otro que adaptarme a esa posición de lateral y juego de lateral y lo acepto perfectamente aunque sí que es cierto que él siempre va a reconocer que su posición es la de central lo cierto es que jugando incluso de lateral rinde un nivel muy alto esa es la realidad aunque probablemente él le prefiera prefiera jugar de central Jules Jules buenos días no sé si estás viendo Gijantes o no que estamos en directo en todo caso como hemos visto tu tweet es que los compañeros han hecho eso porque pensábamos que un día habías dicho tú que no te importaba jugar de lateral es por eso es por eso que seguramente corre esa información así que calma Koundé y no te enfades ya está mandamos un mensaje ahora vamos con una jaca que ha mandado Koundé 10 suscripciones ahora imagínate que Jules contestara mensajes ¿sabes? te cagas bien que es a show claro no es lo mismo importar que querer y claro la información decía que ya quería jugar de lateral derecho está bien está bien como no va a escuchar el mensaje Jules y nos va a pegar una funada no se preocupen gracias Dito muchas gracias muchas gracias el mensaje está ahí ahora si antes de acabar Jules contesta pues nos cagamos todos para abajo de hecho Gerard Xavi siempre Xavi cuando habla de lateral derecho habla de casos supuestos el de poner a Koundé el de poner a Araujo o sea que la sensación es que si el Barça el año que viene que me imagino que sí ficha un lateral derecho que probablemente la posición de Koundé va a ser la central y que en algún momento puntual porque se necesite como se puso Araujo en el Bernabéu para venir a la temporada pasada pues se tiene que colocar a Koundé en el lateral derecho Xavi lo va a utilizar pero de hecho Xavi cuando habla de laterales derechos habla de Koundé como un caso circunstancial totalmente para mí el Barça tiene un problema importante ahí primero porque si se resfría Koundé que no y segundo porque Koundé de central yo creo que es mejor que de lateral estando en un buen rendimiento de lateral entonces te interesa ir a mercado a comprar ahí o hacer algo para buscar un jugador que pueda actuar ahí de manera regular y tener mejor ocupada esa zona del campo a ver ahora baja un poquito y mira Araujo que majo pero pero el tema es que Maragin Barça ha borrado el tweet se ha cagado ya no es Jules sino que Maragin Barça viendo que tiene una mañana de locos ha borrado el tweet no que Jules haya borrado el tweet sino que los compañeros han borrado el tweet vaya mañana vaya mañana que llevan pobres pero es que ellos no tenían ninguna culpa ellos al final han citado relevo a lo mejor es que han citado relevo mal ¿no? bueno, bueno, bueno necesitan un traductor eso es evidente vaya mañana vaya mañana vaya mañana bueno señores Ander, Alex gracias porque ha sido una mañana buenísima con los dos aquí ya nos gustan ya nos gustan y poco a poco nos gustan que contracten al traductor nano sí, sí, Adri sí, sí, Adri Sánchez que contraten un traductor porque la traca que llevan hoy no es ni medio normal pobres gracias por este ratito nos lo hemos pasado muy bien nos gusta mucho la semana que viene ya os aviso que seguramente os daré fiesta porque vamos a descansar unos días vamos a intentar oxigenar la cabeza que la necesitamos el cuerpo la mente y todo por lo tanto gracias por estar aquí y estamos en contacto Joans hasta luego y descansa un poquito ahora digo que descanso ahora después la semana que viene hay un temporal de nieve y estoy haciendo un especial de temporal de nieve de locos porque dicen que el lunes y martes viene un temporal y con lo que me gusta un show meteorológico pues no sé si me voy a poder ir o a lo mejor hago israeles desde la nieve cuidado todo puede ser un abrazo hasta luego chao chao